Cada año Comunidad Costa Rica realiza el concurso John Lyons, el cual abre las puertas a los jóvenes creativos del país para que puedan demostrar el valor de sus ideas creativas y a los ganadores poder vivir la experiencia de representar a Costa Rica en la competencia global de creatividad en el marco del festival Cannes Lions. Más de 400 concursantes de todo el mundo compiten en siete competiciones diferentes. Tienen entre 24 y 48 horas para responder un brief de una empresa sin ánimo de lucro, UONG, antes de que el trabajo sea juzgado por los miembros del jurado del festival Cannes Lions. Cada campaña ganadora de John Lyons cuenta una historia de ingenio, creatividad y ejecución excepcional que nos inspiran y nos permite aprender valiosas elecciones que contribuirán al crecimiento y la mejora continua en nuestro campo. Así que comenzamos con nuestra entrevista con los ganadores nacionales 2023, Frida Wagner y Jafet Castro. Bueno, nosotros estamos en la misma agencia, en Interaction, y ahí mandaron como este correo a todos los que fueran menores de 30. Viene Young Lions, viene Digital, los que quieran participar los vamos a apoyar. Y ahí yo, de hecho, mi director como que fue el que dijo, hagámoslo juntos. O sea, me había hablado a mí y por otras razones, o sea, él se tuvo que ir y entonces yo me quedé como sin pareja. Y en un momento fue como, ya, este año no se dio, no importa, o sea, tengo más años para participar, creo que este año no lo voy a hacer. Y por dicha, él fue muy como de, no, no, no. O sea, son años contados, o sea, aproveche. Y ahí es donde fui directo a Jafet. Y entonces, o sea, nosotros trabajábamos en la misma agencia, pero no trabajábamos juntos. O sea, éramos amigos y sabíamos que teníamos gustos en común, que teníamos como personalidades parecidas o como por lo menos que se complementaban muy bien. Y ahí fue este, o sea, brinco de confianza de decir como, bueno, lancémonos. Fue como una semana antes que decidimos, este, hacerlo los dos juntos. Por dicha, todo pasó como tenía que pasar porque trabajamos demasiado bien juntos. O sea, muy como un tú a tú, o sea, de decirnos bien las cosas, pero siempre como con amistad y todo. Hay un punto de confianza también muy importante, como de conocernos de cierto tiempo y tener como una muy buena relación, estar como un grupo de amigos. No hay problemas como de que a mí no me gusta esto de una idea o de la otra. Es como muy bonito como compartir y escuchar uno al otro y confiar también uno en el trabajo del otro, en la idea del otro. Es muy bonito. Bueno, el reto en realidad fue muy divertido, porque era, tenemos este concepto de la fiesta latina y cómo posicionar, aumentar las ventas de las bebidas alcohólicas saborizadas. Y más bien era sumamente abierto. Fue muy divertido porque nos dijeron, hey, hagan, no nos limitaron. Entonces, eso también como que darte tanta libertad lo complica un poquito, pero también nosotros supimos como darle como un enfoque, encontrar un insight y ahí supimos cómo llevar la comunicación y la idea por donde queríamos atravesarla, digamos. Creo que el reto fue más bien que no había mucho reto. O sea, el brief era muy como, bueno, hagan algo chiva y fiesta latina y bambú, como qué cool. Pero más bien no, o sea, nos hacía falta como un problema o algo así, que ahí es donde yo creo que fue donde logramos destacar, porque encontramos como algo más específico en qué enfocarnos para la heredad. Bueno, como nosotros éramos los únicos Young Lions que fueron de Costa Rica, o sea, nos dimos cuenta que muchos otros países tenían cuatro parejas y así, y nosotros sentíamos como esa presión como de, ok, Costa Rica está, por lo menos en la competencia, está en nuestras manos. Entonces, esa sí era como una presión que nos pusimos, pero al mismo tiempo, cuando uno llega allá, casi que el primer discurso que a uno le dan es como, ya están aquí, ya ganaron. O sea, de haber llegado acá, entonces también es como una experiencia muy linda, porque como que uno ya se siente súper, o sea, orgulloso de estar allá. Entonces, el reto después es como poder sacarle el provecho, digamos. Pero no es como que uno llega con ya una presión así de, o sea, todo es muy de celebrar el hecho de que ya uno llegó y todos los Young Lions están demasiado felices. Y sí, o sea, es una competencia, pero el ambiente nunca es como pesado, por lo menos entre los países con los que nosotros convivimos. Es muy cierto, el ambiente no es pesado. Y como dice Frida, desde que llegaste, te dan una súper bienvenida, te hacen ser consciente de dónde estás y que logras estar ahí. Y también, desde que vos te vas de acá, bueno, directores y cualquier persona de agencia te dice, te felicita y lo que te dice es que vayas a disfrutar. Porque es un reto muy grande y luego está como la parte personal, que yo conversaba con Frida de, está increíble estar aquí, pero ya que estamos aquí, qué chido irnos con algo, o sea, ganarnos algo. Entonces, hay una parte como muy de desafío personal, de dejar al país también en alto y también termina siendo un poco retador, que ahí vas a enfrentarte con personas que son directores de otras agencias, que tal vez tienen más experiencia ya como en este ámbito. Y bueno, es parte del reto, que hay que ir a competir contra gente, que bueno, es parte de lo mejor de... Uno llega y tenemos como, tuvimos como un par de horas para ir a charlas y así, antes de que empezara tal cual como la competencia de Young Lions. Y ahí, o sea, apenas empiezan o nos mandan el brief o nos lo dieron físicamente y ese fue como un momento caótico, donde, o sea, el brief que nos dieron fue muy difícil. Y después hablamos con todos los Young Lions y decían como, o sea, era, o sea, para hacerles un resumen, era de la India, de unos centros de educación que se llamaban Gawadi Learning Centers. Y, o sea, súper fuera de nuestra zona de confort y apenas leímos el brief, ya fue como que uno dijo, ok, hay que, o sea, no va a ser algo fácil esto. Pero bueno, le dan a uno el brief, los encargados de la marca y así, hacen como una presentación del brief que duró una hora, pero como el caso estaba tan difícil, después ellos se fueron como a una sala privada, digamos, donde estaban todos los Young Lions rodeados, tirándoles preguntas y así, o sea, fue súper caótico. Y de una vez ahí ya uno se va como a la sala de trabajo, o sea, hay una sala gigante donde están todos los Young Lions trabajando y ahí es donde uno tiene que empezar como a pelotear y así. Y yo creo que esas fueron, por lo menos esas 12 horas, yo diría, fueron las más estresantes porque era solo poder desmenuzar ese brief y poder decir, ok, ¿qué vamos a hacer? O sea, que tiene que ser bueno y uno siente, o sea, el ambiente ahí sí, ya está como todo el mundo demasiado enfocado, uno dice, estos son los mejores del mundo. Pero bueno, después de eso ya las siguientes 12 horas fue cuando empezamos a montar la idea, montar el board, ya ahí estamos. Una vez que uno tiene la idea, ya es como lo lindo, o sea, ya uno, es cómo hacemos para que se vea lindo, redactar lo lindo, y después de que se entrega, de hecho, lo entregamos dos horas antes del deadline, más bien yo ahí diría como, si ya lo tienen, ya, salgan de eso. Y después presentamos la primera vez a mitad del jurado, y cuando logramos quedar el shortlist, que eso fue increíble, ya le presentamos a todo el jurado. Sí, es muy chiva, cuando te dan el brief es muy estresante, y es como un golpe de realidad, porque comentándolo con Frida, uno va con toda la ilusión de, vas a Canes, y vos crees que te van a dar aquel mega brief, no sé, de alguna manera, pero no, realmente es súper complicado, y hay un contraste muy curioso de que acá te dicen como, bueno, es bambú, pensar cómo hacer una idea para aumentar ventas, y allá más bien ya lo hicieron súper específico. Entonces, eso fue como todo un reto, de pasar de un brief acá muy abierto, a uno allá muy, muy, muy cerrado, y es súper bonito, es súper estresante, uno, de una vez, apenas nos vamos al área de trabajo, nos ponemos a buscar referencias por donde podemos tirar, de ahí así nos al apartamento, quedándose en la noche dándole, dándole, y es de todo, y es estrés, es risas, es lágrimas, es de todo, pero ahí sí, es muy poquito tiempo para tener una idea, y al día siguiente montar, entregar, y pues vivir toda la experiencia. Y como dice Frida, una vez que entregamos eso, se lo presentamos al jurado, que fue una experiencia chivísima, la verdad, presentarse al jurado es increíble. Luego de eso nos fuimos a una charla, ¿te acuerdas? Que nos fuimos como a charlas, cada uno a escuchar su charla, cuando dicen que van a anunciar el shortlist, seguimos corriendo, y literalmente seguimos corriendo, para llevarnos la super noticia, de que quedamos en el shortlist top 9, con un montón de países, y bueno, eso fue ya una locura, también prepararse, pasar de la alegría, hay también lágrimas de alegría, pasar de la alegría otra vez, a prepararnos y mentalizarnos para presentar otra vez, es muy chiva, es mucho ajetreo, pero es una experiencia increíble, de verdad. Cuando anuncian el shortlist, de una es, ok, tienen 15 minutos, o sea, y lo vuelven a presentar, y toda la experiencia, o sea, es caótica, pero ya ahí es demasiado emocionante, ya una vez que uno ya tiene la idea, todo es rajado. Bueno, algunos tips que les podemos dar, de nuestro caso en específico, somos dos reactores, a la hora de que te enfrentas al reto, de montar como el board, o incluso acá, para montar la idea acá, a competencia nacional, es un poco complicado, cuando son dos reactores, entonces, si ya ganan acá, y se van para allá, ya les facilitan todo, todo, todo lo que sea de adobe, o sea, todas las suites de adobe, se las facilitan, entonces también es como muy importante, que vayan como familiarizándose, como con cosillas de diseño, o con esas plataformas, porque bien que mal, uno no las trabaja nunca, y cuando ya llegas ahí, te das cuenta que hay que presentar también, un board, y que sea bonito, que sea competente, es complicado. Luego también, con lo que es el tiempo, te dan el brief, y te dan un día, nada más, entonces es, de verdad, sacar el rato, ponerse a pensar, y por lo menos, tratar de ese día, dejar la idea lista, y tampoco, ponerse a dar vueltas, con una idea, con la otra, porque si no, no te vas a sentir, ni satisfecho con lo que tenés, y no te va a dar el tiempo, entonces, si tratar de tener un día, la idea lista, para el día siguiente, solo encargarse de bajar la idea, montar el caso, montar el puerto. Yo creo que mucho de eso, es confiar en el instinto, o sea, creo que en ambos casos, de las primeras ideas, que tiramos, fue la que terminamos montando, y la que al final decíamos, claro, o sea, obviamente, esta era la idea, o sea, está muy bien, seguir tirando, y decir como, ok, qué más hay, qué más hay, pero con un tiempo tan limitado, mucho es de, de, solo lanzarse, y decir como, ok, esta es la que siento, en el, verdad, vámonos con esta, y ya apenas uno escoge, la idea es, enfocarse en escribirlo, de la mejor forma posible, que quede muy claro, con pocas palabras, porque los boards, y todos son, o sea, tienen ese espacio limitado, para que el jurado, y todos entiendan, con la primera lectura, qué es lo que uno hizo, y en general, en el desarrollo de la idea, yo diría que, a veces los briefs, o pueden ser muy generales, o también, tener muchos problemas, y muchas cosas por cumplir, que ahí es donde se siente, como abrumador, entonces, creo que la clave, de mucho de lo que hicimos, fue enfocarnos, en algún insight, que nos gustara, algo que nos llamara la atención, y de ahí ya, sacar la idea, porque si uno trata, de cumplir con todo, al final, no cumplís con nada. A mí también me parece, muy importante, es el hecho de que, hay que creérsela, en esas cosas, hay que creérsela, porque si no, es muy difícil, yo con Frida, cuando estábamos peloteando, aquí en competencia nacional, tonteando, decíamos, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, pero es que también, hay que creérsela, hay que confiar, y estando allá, también decíamos, vamos a ganar, vamos a ganar, no se dio, pero o sea, logramos el shortlist, y es muy importante, así como confiar en uno mismo, también confiar en la persona, con la que estás trabajando, porque es muy poquito tiempo, como decimos, y no es un brief, el más sencillo, y de verdad, apoyarse, y confiar al 100%, en la persona, con la que estás trabajando, es súper importante. Sí, creo, es encontrar a alguien, que lo complemente a uno, porque Jafete era mucho, el que decía, como no, esto está rajado, vamos a ganar, y yo a veces era la que, sí, la que aterrizaba un poco, y decía como, si no, pero, qué hay que hacer, o sea, qué hay que mejorar, entonces, por eso, como que siempre en la dinámica, que haya algo, o sea, si alguien es muy bueno en esto, que esta persona sea muy buena en esto, y así, o sea, tener. Y tal vez, otro tip y recomendación, es que aprovechen al máximo, todo el día, de que se levanten temprano, a que vuelvan a la casa, tal vez a las 12, 11, que todavía va a haber sol, es curioso, pero, pero sí que aprovechen todo el día, que vayan a todas las charlas, que caminen, que, porque hay demasiados puestos, demasiadas marcas, es súper chido, o sea, vos ahí estás, con el mundo digital conectado, literalmente, ahí en persona, ahí están las marcas, ahí está Meta, está TikTok, o sea, vos no te dan ni cuenta, de todo lo que está pasando, porque está pasando demasiado, pero sí tratar de, de aprovechar al máximo, toda la experiencia, de aprovechar las charlas, aprovechar todo, todo lo que te dan. O sea, yo tenía las expectativas altas, porque uno dice, tiene que ser el festival, más increíble de todos, y aún así la superó, o sea, no solo el festival, como festival, pero igual la experiencia, de Young Lions allá, o sea, sí, uno se siente muy especial, y estás en una competencia, demasiado bien pensada, demasiado bien hecha, también no me esperaba, lo increíble que iba a ser, conocer a todos los Young Lions, en otros países, y así, o sea, eso, fueron como sorpresas, en el camino, que uno va diciendo, como, o sea, yo iba solo a competir, y más bien, o sea, salí con amigos, y, o sea, interactuar con el jurado, y cosas así, que también eran cosas, que no nos esperábamos, todo eso fue, o sea, no solo una, como lección, para la carrera, pero, o sea, solo de experiencia de vida, increíble, y, bueno, sí, o sea, cuando hablamos de, como porque uno no lo haría, o sea, sí, es un estrés, y todo, pero no hay nada que perder, y hay todo que ganar, o sea, son 24, bueno, acá son 48 horas, de esforzarse, de montar algo, y, o sea, podrían ir a Francia, no veo como, sí, como no se lanzarían. Sí, para mí, superó completamente mis expectativas, incluso, sabiendo, y buscando información, y viendo años anteriores, es una experiencia, de verdad, súper, súper chiva, pero sí, es súper importante que aprovechen, también, como para conocer a las personas, y hacer redes de contactos, porque es súper bonito, hay, como decía Frida, se siente muy lindo el ambiente, o sea, incluso en los restaurantes de los alrededores, todo mundo sabe que está pasando el festival, entonces es un ambiente muy bonito, la gente te trata bien, vos ves gente, sabes que todo mundo está ahí por esto, son todos de este mundo, se siente muy, muy mundial de fútbol, guardando las diferencias, pero sí, como ese, ese ambiente, de estar todo mundo, como festejando esto, sabiendo lo que está pasando, eso es muy, muy, muy bonito, y no tienen nada que perder, realmente, como dice Frida, digo, en mi caso, yo entré como por rebote, o sea, yo realmente no pensaba participar, di, entré como por rebote, trabajé eso con Frida, en 48 horas, y de verdad, no hay nada que perder, y hablaba con Frida también de lo importante que es de verdad hacer esto, porque Frida tenía ensayos de baile, tenía otras cosas, y aún así es importantísimo encontrar el tiempo para trabajar en esto, es muy chiva, y es una oportunidad increíble. Y de verdad, esperemos que este año la competencia sea también un éxito, y que participen muchísimas más personas. y que participen muchísimas más personas.